Gracias Miguel, aunque el Valle del Cauca sigue siendo el segundo departamento con mayor cantidad de contagios, en ocasiones la seguridad alimentaria parece ocupar un papel más importante. Por eso hoy, a las personas de Jamundí que tienen inquietudes, en 90 minutos les ofrecemos una respuesta. La alcaldía de Jamundí ha dispuesto de un bono vital en materia alimentaria para quienes más lo necesitan. Por eso hoy nos preguntan, ¿cómo acceder a los beneficios que otorga la Alcaldía Municipal de Jamundí? Al respecto nos responde Felipe Ramírez, alcalde municipal. Cruzamos bases de datos de CISBEN, de adulto mayor, de jóvenes en acción, de familias en acción, las bases de datos que teníamos nosotros de los grupos poblacionales y a partir de esa información vamos a llegar a las personas, a sus casas, sin intermediarios, para no generar riesgos a ninguna persona y también para que las ayudas lleguen de manera directa. Tenga en cuenta que este beneficio está destinado únicamente para las personas más vulnerables del municipio de Jamundí. Por eso, si usted tiene alguna inquietud, ingrese a la página web de la Alcaldía y diligencie el formulario solidario. También puede ponerse en contacto con su líder barrial o líder gremial. Si usted tiene alguna inquietud relacionada con algún tema del coronavirus, puede comunicarse al 317-672-1346 y en 90 minutos le ofrecemos una respuesta.